¿Qué es la información de los fiscales? 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 Yo le dije, yo le dije, yo soy un abogado defensor y por lo tanto no tiene por qué creerme. ¿Quiere hacer la diligencia? Encantado. Aquí nosotros no queremos que quede un asomo de dudas de que no tuvo acceso a la fiscalía a la información que era evidentemente importante para ella. ¿Cuán Pablo? ¿Usted le recomienda a su hermano en este caso que en base a la diligencia de la fiscalía venga a declarar? Sí, ahí es una decisión que tiene que tomar él, pero yo creo que está favorable a ese tema y efectivamente mi recomendación ha sido que colabore. Yo creo que aquí hay aspectos éticos, sociales, que van más allá de esta causa que está como dada vuelta, en que partimos con cosas claras, digamos, en que yo creo que es fundamental que hoy día él como abogado enfrente el tema de la cara, y así como lo he estado haciendo yo, y que sea un caso más de ¡ah! que no hablan, se arrancan de los periodistas, esconden la información, buscan cualquier excusa. Aquí esto tiene que ser investigado, y por lo tanto por eso a mí no me preocupa si el Ministerio Público quisiera revisar la casa de él, encantado, no hay problema de hacerlo, y creo que en esa declaración, es evidente que uno tiene que colaborar u oponerse en el tema. ¿Cómo se encuentra el de ánimo? Muy golpeado, muy golpeado, esto ha sido una cosa que ha sido un torbellino, yo creo que fuera de quietazos en su momento, nunca antes había ocurrido una cuestión así, es tremendo. Yo les pido que entiendan una cosa además a favor de mi hermano, y voy a hablar en primera persona. A mí me pasan reuniones en mi oficina, con clientes, que es un espacio tan seguro como la casa de uno, o más seguro porque está seguro, que uno de repente puede hacer cosas y decir cosas a veces más y más, porque es un espacio como sagrado, a lo mejor yo puedo hacerme el choro con un cliente que puedo mostrar que soy mejor abogado, pasan cosas ahí privadas. Por eso yo les decía ayer, para ser justo con mi hermano, yo creo que aquí hay cosas de las cuales hay que responder y aclarar, pero al mismo tiempo hay algo de injusticia en el tema. O sea, imagínense a todo abogado que está conversando en un caso complicado, le pongan una grabación sin conocimiento de él, y después se filtre por la prensa. Ahora teniendo en cuenta que la audiencia está, ¿cuál es la línea de defensa de ustedes? La línea de defensa en este momento es colaborar, yo ya les di mis opiniones personales ayer, pero es colaborar y hoy día la ganancia nuestra es la misma del Ministerio Público. A mí lo que, el objetivo nuestro es que de aquí a unos tres meses más, dos meses más, en un plazo razonable, esto se aclare. Juan Pablo no ha nada. Y creo que, perdón, y soy confiado de que existen todos los elementos, con esta causa que está al revés, en que apareció como todo claro al inicio, que esto se pueda lograr y que, por lo tanto, ya no sea la presión de uno como abogado, sino que sea lo que dice la justicia. ¿En qué calidad? ¿No van a tratar de cuestionar la declaración que hace su hermano, dice que es una prueba que vendría a ser ilegal, que no se contiene? ¿Van a seguir en esa línea o ya se está? Déjenme plantearles una hipótesis, para que entiendan un poco cómo estamos pensando. Tomen todo esto con beneficio inventario, yo no soy la verdad, yo soy el abogado de mi hermano y soy hermano, pero, ¿cuál es mi visión sobre el tema? Aquí hay una situación compleja que yo creo que puede ser novedosa. La situación compleja que puede ser novedosa es que aquí podemos tener un tercero, yo no conozco otro caso similar, todo indica que hay un tercero que le paga a una persona que es abogado de otra persona, para que grave una reunión, para que ese tercero que no, que tenga acceso a eso. Yo no sé si eso es una prueba lícita o no, nosotros no vamos a argumentar en esa línea, no vamos a argumentar en esa línea porque creo que aquí, ustedes saben que en estas cuestiones hay un doble juicio. Abogado, ¿cuál es tu opinión? Déjenme terminar la idea. Bueno, hay un doble juicio, hay un juicio legal y hay un juicio de opinión pública. Como les decía ayer, es evidente que aquí hay un interés de opinión pública, y por eso les dedico tiempo, y es evidente que aquí hay una necesidad de aclarar las cosas. Y de ese punto de vista, nosotros... ¿Y usted tiene que ser individualizado? ¿Quién podría hacerse? Yo creo que está más o menos claro, pero para terminar la idea, nosotros no es nuestro interés alegar ilicitud de pruebas, pero puede haber un problema y hay que moverse con cuidado en torno a esas cosas. O sea, nosotros no lo vamos a hacer porque queremos que se investigue, no queremos bloquear la investigación. ¿Ustedes saben quién compró la uva? No sabemos. Yo me sorprendí con la declaración que apareció ayer en el diario La Segunda, sí, no lo sé. Yo sé, y se lo he estado diciendo, que hay una cosa rara ahí arriba. Y no lo sé, y quiero ser serio. Creo que la Fiscalía tiene los elementos para investigarlo. Y ustedes también. Ustedes también tienen la posibilidad de chequear si han estado dando vuelta o no por algunos medios de esta grabación. ¿Y quién la han estado dando vuelta? ¿Cuáles son los pasos a seguir ustedes? Muy simple, a propósito de la pregunta que me hacían, ver qué otras cosas uno puede colaborar con la investigación. Y aquí es fundamental el que lo que uno diga, los abogados estamos acostumbrados a decir siempre cosas. Siempre decimos que nuestro cliente es inocente. Yo al revés les he planteado que tengo una credibilidad muy reducida. porque soy hermano de mi hermano y lo voy a defender hasta el final. Y en segundo lugar porque estoy abogado de él. Pero dentro de esa credibilidad reducida, ¿qué es lo que yo les pediría? Que nos midan por nuestras acciones. Todos podemos decir lo que sea. Pero vean con los fiscales si hay algo que nos pidan que nosotros no les pasamos. Vean si hay algo que ustedes conocen, que uno debiera aportar, que no debe aportar. Yo les dije ayer, este es un momento muy difícil. Mi papá era abogado, es abogado, está muy viejito mi papá, tiene casi 92 años, sí. Y aquí se produce una situación que uno le hubiera gustado, que nunca le ocurrió, que de hecho creo que nunca le ocurrió a ningún abogado en la historia chica. Pero nosotros hoy día, yo les dije que nosotros amamos nuestra profesión, con nuestros defectos y con nuestros errores. No solo se equivoca mi hermano, me equivoco yo también. Y nosotros tenemos que hoy día hacer una defensa de la mejor forma como se puede, la dignidad profesional. ¿En qué calidad se encuentra el fiscal? Es que se ha imputado. Por eso que se provocó la diligencia que ustedes pidieron. Que fue la de incautación de alguna especie que me pareció razonable que la pidiera el fiscal. Pablo, en esta incontroción se le quita el celular. ¿Tiene más celulares? Ahora tiene un celular nuevo por razones obvias, porque no tiene ese. Pero a veces lo tiene desde ayer, no. Tiene un solo celular. Y por eso le digo, no, no. Por eso acuérdense, el caso está dado vuelta. No es que ustedes tengan sospechos, oye, que parece que hubo una... Pero si está el contenido de la reunión y nosotros no vamos a decir que esa reunión es falsa. Y por lo tanto, en ese sentido, ustedes se dan cuenta que esconder un celular no tiene sentido. Y nosotros, como les digo, creo que hubo errores graves que yo les he reconocido. Les he pedido perdón por eso. Les he pedido perdón a la comunidad jurídica por ese tema. Y vamos a apoyar al Colegio de Abogados para que realice, al menos está colegiado, yo estoy colegiado, y vamos a apoyar con todos los defectos que tiene el Colegio de Abogados, pero creo que tiene todo el derecho ya importante acá con la investigación. Y en lo penal vamos a apoyar a los fiscales acá con la investigación. Pablo sigue manteniendo lo que decía ayer, que era bien llamativa, que usted reconoce que aquí puede haber existencia de delitos. O sea, yo les pido ahí que sean bien cuidadosos con... Es mi opinión, y estoy convencido que hay delitos. Mi opinión es que hay delitos. No estoy dando la opinión de mi hermano. Yo llego como abogado, reviso esto, miro lo mismo que miran ustedes, y a mí me parece que es evidente que hay delitos. Y por lo tanto, de mi parte, por lo tanto, no van a escuchar una defensa de... No, que esto es un malentendido, ¿no es cierto? Yo, mi opinión, es que hay delitos, claro. ¿Delitos de soborno? Pero, entre otras cosas, creo que puede haber delitos contra la probidad, pero recuerden que en mi opinión, lo importante es lo que opinan los fiscales, o lo que opinan un juez el día de mañana. Pero si ustedes me piden, en mi opinión, personal, oficial, yo digo que me piden que hay delitos. ¿Cuál es lo ocurrido? Eso no puedo meterme, eso es una calificación. Acuérdense que nuestra obligación es aportar hechos. No corresponde que yo, ni que Lucho, digamos quién cometió un delito. Lo que nosotros tenemos que hacer, si yo nos comprometemos a apoyar la investigación, es contar hechos. ¿Quién es? ¿Quién fue inductor de la grabación? ¿O quién no fue inductor de la grabación? ¿Es delito? ¿Eso no es delito? ¿Quién lo habría cometido? Si hubo delitos contra la probidad, ¿Quién lo habría cometido? Esa es una cuestión ya más delicada que la tiene que resolver la Fiscalía y ahí le tienen que poner los micrófonos a ellos. ¿Cuáles serían entonces las futuras diligencias? No, no sé. Nosotros lo estamos presionando en saber lo que... Nosotros lo que estamos presionando es que cooperar, que Lucho preste declaración y nosotros aparecer mostrando una voluntad que sea confluyente con el Ministerio Público. ¿Ahí no se fijó una fecha? Entonces van a esperar que... No, aquí hay muchas cosas. Ellos están haciendo otras diligencias que no sé cuáles son, pero yo me imagino cosas obvias. Tienen que interrogar otros testigos, a lo mejor tienen que recoger otros elementos electrónicos. Están en una... ...la eficacia de la investigación obteniendo pruebas básicas. Y eso puede significar interrogar personas como testigos, recoger cierta información, averiguar cuestiones administrativas. Aquí, por ejemplo, esto no lo sé, pero me imagino, si yo fuera fiscal, que estaría recopilando toda la información tributaria, de juicios tributarios que podría haber tenido estas personas que aparecen mencionadas en la grabación, etcétera. No lo sé, hay preguntas en la fiscalía. Nosotros no estamos interesados en averiguar qué está haciendo la fiscalía. Nosotros estamos en una cuestión mucho más simple y más pedestre. Que sepan que estamos a disposición. ¿Qué información tiene usted de la relación de su hermano con Andrés Montes, el fiscal de investigación de la CMF? Que en la grabación sale que él tuvo una reunión con él y aparece algo como extraño, raro, preocupante. No lo conozco en detalle, pero yo creo que tiene la misma razón que tengo yo. Yo a Andrés Montes lo conozco de la época de la universidad. Es una persona extraordinariamente correcta. Lo conozco de la época que fue fiscal. Acuérdense que fue el fiscal regional. Claro. Yo algún día podemos conversar con más calma sobre el trabajo nuestro es un trabajo difícil. Son trabajos... De hecho, lo hablé con el fiscal ahora. Hablamos un segundo de lo humano nuestro. De lo estresante que es para ellos estos casos y lo estresante que es para nosotros los abogados particulares. En ese escenario se crean vínculos de respeto el mismo que uno tiene con jueces que ha legado. Hay jueces que uno conoce o ministros de corte que uno conoce hace 30 años o 40 años en mi caso. Y si van creando vínculos humanos, pero es un vínculo humano de respeto como el que yo puedo tener con cualquiera de los fiscales regionales. Y por lo tanto, ahí hay un vínculo que creo que es transparente, pero además Andrés Montes es una persona extraordinariamente correcta. No conozco a nadie que se le pueda ocurrir plantear que Andrés Montes no es una persona correcta. Él, igual que nosotros de alguna manera como abogado, tiene su trabajo a la vista. En este caso, él... Está claro la reunión que se pidió. Una reunión con el fiscal de la organización o la entidad que estaba investigando a una empresa que era cliente de su hermano. Es un tema que tiene que investigarse, pero usted me preguntó sobre todo más viejo. Recuerden ustedes que aquí hay una pirámide de abogados. Ahora hay 40 o 50 facultades de derecho cuando mi hermano y yo estudiamos. Eran 5 facultades de derecho en todo el país. Nos jurábamos, no sé, 90 abogados al año. Ahora juran 4.000 al año. Entonces nos conocemos todos. Y a nosotros nos conocen los jueces, nos conocen los fiscales, nos conoce a veces la policía, nos conocen ustedes. Recuerden, y cobrenme la palabra, que ustedes tienen una ventaja igual que un juez o un fiscal. Los casos pasan y los periodistas, los jueces y los abogados quedamos. Uno les toma el pelo, ustedes alguna vez, y no van a confiar nunca más en uno. Yo me puedo equivocar. Pero se los digo eso porque ese es el tipo de vínculo. Había pedido la reunión para pedir información, para pedir algún favor. No, no, no. Hubo reuniones y la reunión nunca estuvo solo con Andrés, estaba Andrés con su equipo, Andrés Monta con su equipo, está pedido por ley de lobby y por lo tanto está todo claro. Hay resoluciones, acuerdos que se llegaron, formales que terminaron en resoluciones administrativas, pero además, ojo, a propósito de lo mismo, miren lo que pasó. Ahí, por lo que entiendo, sin conocer todavía todo el detalle, pero la posición de él fue una posición de reconocer toda la falta. ¡Suscríbete!